¡Qué bueno que nos sintonizan de nuevo aquí en el Jarabe de Zapete! Vamos a hablar de muchas informaciones que tienen que ver con el acontecer nacional y al final también un poquito del acontecer internacional. Vámonos con este Día en los Medios. Bueno, y este Día en los Medios hay mucha información relativa a la prevención de las inseguridades, por decirlo de alguna manera, desde temas relativos al tránsito hasta temas relativos a desastres naturales y también, claro, el tema de la criminalidad. Vamos a ver lo que anuncian las autoridades con respecto a la prevención de los accidentes de tránsito y las muertes que provocan. A nosotros no apena mucho cada vez que nos enteramos en los reportes que nos entregan cada mañana la patrulla de protección y asistencia aviar en términos de los accidentes que se suceden en diferentes carreteras del país, pero hay un común denominador en ellos. Es el exceso de velocidad, la imprudencia al manejar. Por eso hemos reiterado siempre, aprovechando de todos los medios, de que hay que tener prudencia al manejar, que no se puede ir en exceso de velocidad, porque si se va a exceso de velocidad, ante cualquier incidente que se presente, como una goma que explote o un animal o cualquier tipo de incidente no previsto, pues no le da tiempo al conductor a reaccionar apropiadamente. Muchas veces llamamos a este acontecer o a estos sucesos accidentes de tránsito, pero los expertos no le llaman accidentes de tránsito, le llaman choques de tránsito, porque dicen que no ocurren al margen de las imprudencias y las malas decisiones de las personas, desde la alta velocidad hasta incluso conducir embriagado, no respetar las señales de tránsito y las leyes de tránsito, entre otros aspectos, que hacen que esto no sea un mero accidente, sino un choque de tránsito, como bien dicen los expertos. Además, en el caso de la República Dominicana hay una cifra que es importante resaltar, señores, nos lamentamos mucho de las muertes que ocurren en el marco de la criminalidad y de la delincuencia, puntualmente la tasa de homicidio, que es como se mediría eso, pero no nos damos cuenta de que esas imprudencias en las calles y en las vías, en el tránsito, en definitiva, causan más del doble de muertes en relación con la población de lo que causan la criminalidad y la delincuencia, es decir, mueren dominicanos y dominicanas en accidentes de tránsito hasta más de dos veces la cantidad que mueren a manos de atracadores, de homicidas, de parejas machistas, como pasa en el caso, por ejemplo, de los feminicidios. Entonces, las medidas a tomar son claras, la velocidad, como bien dice el Ministro de Obras Públicas, parece salir puntera en los reportes de muertes por accidente de tránsito, así que a respetar los límites de velocidad porque los resultados pueden ser fatales, no solo para usted y su familia, sino también para las demás familias y personas que transitamos por las calles junto a usted. Y luego tenemos también una información importantísima porque Aeroportuaria dice que donará el equipo al COE para mantener comunicaciones sobre desastres naturales, lo que va a permitir una mayor comunicación entre las autoridades en caso de emergencia y en caso de este tipo de incidentes. Vamos a ver las informaciones que tenemos sobre eso. He visto una labor desprendida de ustedes. Yo soy siempre un observador a la firma de este acuerdo por lo que conlleva, no solamente por lo que nosotros como Centro de Operación de Emergencia vamos a recibir en la parte de los equipos que necesitamos para poder responder y sobre todo para poder trabajar lo que son las acciones de preparación, sino que en este acuerdo, pues sin lugar a duda beneficiamos a las entidades que forman parte del COE con un sinnúmero de herramientas y sobre todo con la importancia de capacitaciones en áreas de aeroportuarias que es muy importante para nosotros conocer este tema y sobre todo a las instituciones que forman parte del COE. Bueno, ahí está, prevención de accidentes de tránsito y también prevención de desastres naturales con este nuevo acuerdo interinstitucional por parte de las autoridades. Muchos acuerdos se firman, muchas veces las autoridades tienen incluso acuerdos genéricos de cooperación que no son más que una mera formalidad, esperamos que realmente con este equipo que se donará al COE por parte de la aeroportuaria pueda generar cambios significativos en la prevención de desastres naturales por parte de esos dos organismos. Y luego, naturalmente, el tercer flagelo que preocupa a la seguridad fuera de los accidentes o choques de tránsito y fuera de los desastres naturales, la criminalidad. Vamos a ver este caso de una mujer asesinada por su expareja en Montellano. Por motivo de celos de él, y ella estaba separada de él desde el final de diciembre. Él vivía siempre tratando de que ella volviera y vivía haciéndole amenazas, a veces solapadas, otras veces más contundentes. En los últimos días ya, en los últimos días ya la había dejado tranquila, había dejado de amenazarla. Nosotros pensamos que eso no iba a llegar tan lejos. Nunca se quiso poner una orden de alejamiento porque entendíamos que eso no resolvió el problema. Nosotros no esperábamos que iba a tener un desastres. ¿Ella era agresivo, violento? Con ella sí. Con ella se portó ya agresivo, violento. ¿Tenían o tuvieron hijos? No tuvieron hijos. ¿Qué tiempo llevaron? Duraron seis años en una relación. Ella tenía un hijo que ahora va a cumplir los ocho años. Ella estaba ya en términos de la tesis de contabilidad. Ya estaba a punto de graduarse. ¿Cómo se llamaba ella? Ella era Mercedes Martínez Quetzóstomo. ¿Qué edad tenía ella? 29 años. ¿Y él? Giovanni Alexander. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ella trabajaba. Sí, ella trabajaba. ¿Qué ha pasado con el... ¿Qué ha pasado con el... El da de peligro? Él también se suicidó. Él se dio un tiro también. ¿En qué comunidad pasó esto? En Montellano, Puerto Plata. ¿Él utilizó qué tipo de arma? Él tenía una pistola. ¿Él la llamó? ¿Se reunieron? No, se encontraron. Mi hija casi no salía por temor. Y pensó que él no estaba por la zona y salió a caminar. ¿O sea que ella tenía temor para ella salir? Sí, ella tenía temor. Ella tenía temor de él porque él vivía amenazándola. ¿Su nombre, señor? Jorge Martínez. Miren, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Porque entre enero y junio del año, según cifras oficiales, van 43 feminicidios. En enero y junio, solo en esos meses. Pero además, en promedio, así, sacando, sumando y dividiendo un promedio casi artesanal, pero cercano a la realidad y a los números oficiales, tuvieron unas 200 mujeres a manos de su pareja o expareja todos los años en la República Dominicana. Pero de lo que acaba de decir ese pobre hombre que ha perdido a su hija a manos del machismo, hay un punto importantísimo. Y él dice textualmente, no pusimos orden de alejamiento porque entendíamos que eso no resolvía el problema. Y sin embargo, las autoridades, desde la Procuraduría General de la República, han anunciado como un éxito una reducción de las cifras de denuncia. Es decir, los feminicidios aumentan entre el 2016 y el 2017. Las denuncias se reducen entre ese mismo periodo de tiempo, es decir, entre 2016 y 2017. Lo que quiere decir que las cifras dicen que a las mujeres nos matan más, pero nosotras denunciamos menos, y las autoridades encargadas de incentivar la denuncia y darle seguimiento entienden que eso es un logro. Claro, lo que ocurre es que aunque la violencia contra la mujer no se reduce, lo que está pasando es esto que dice el Señor, entendíamos, entendimos que no resuelve el problema. Y como entendimos que no resuelve el problema, no denunciamos. Y como no denunciamos, los feminicidios aumentan y las denuncias bajan. Eso no es un logro para las autoridades, y no es un logro para el país, y no es un avance para el país. No es un avance que se denuncie menos, porque fuese un avance si se denunciase menos y se matase menos, porque entonces podría argumentarse, aunque sin base científica, que la reducción en denuncias ocurrió por la reducción en violencia, pero con un aumento de la violencia de género y de los feminicidios, no podemos hablar de que una baja en las denuncias es un buen síntoma del sistema y de la política pública, pero es que eso no le cae a nadie en la cabeza. Eso no le cae a nadie en la cabeza. Oigan, como dice ese señor, no pusimos orden de alejamiento porque entendíamos que no resolvió el problema. Así, así está la situación de los feminicidios. En la segunda semana de junio, señores, hace dos semanas o tres, murieron ocho mujeres. En un solo día murieron cuatro a manos de su pareja o expareja, pero como les decía, las autoridades celebran que las denuncias se hayan reducido. De todas maneras, hay que aprovechar este espacio para recordarle a la gente que siempre es mejor denunciar, que siempre es mejor denunciar, que si la denuncia es bien manejada, usted puede protegerse, que es mejor dejar rastro de los abusos de las personas y las amenazas, y que también siempre hay una salida, es decir, busque ayuda, hay organizaciones que se dedican a eso, el PACAM se dedica a eso, a ayudar a mujeres en situaciones como esta. Denuncie, denuncie, vamos a subir esas cifras de denuncia, denuncie, hágalo, hágalo. Y luego tenemos también en este triste hilo de informaciones sobre actividad delictiva, el caso de Junior que tenemos que comentar, tenemos que comentar dos aspectos puntuales. Vamos con el primer material que tenemos al respecto. Vamos a verlo ahora. El primer material es el desalojo de las celdas, y luego el segundo material es con unos nuevos apresados, por el caso del abogado Junior Ramírez, que si ustedes recordarán, fue un caso en el que se asesinó a un joven saliendo de una bodega, con amachetazos, un video que anda circulando por las redes, que es casi que no puede verse, y ahí lo que ha ocurrido es que han desalojado las celdas de ese caso, y también ahora que hay nuevos arrestos de esa pandilla, una pandilla que se hace llamar Los Trinitarios, en Nueva York, en el Bronx, y que ahora se encuentra parcialmente tras las rejas. Desalojaron, señores, al menos 50 celdas de una área de la cárcel donde estarían albergados estas personas, porque consideran que pueden estar en la categoría de los más peligrosos de los que tendrían recluidos allí. Vamos a ver estas informaciones, vamos a seguir dándole seguimiento a este caso de violencia contra una familia dominicana en el extranjero, y sobre todo vamos a seguir dándole seguimiento a todos estos flagelos que afectan a la gente de nuestro país, desde los choques de tránsito, desde las desastres naturales, en los feminicidios, el machismo, la discriminación, la criminalidad organizada fuera del país, en las comunidades donde vive nuestra gente, y naturalmente lo último en este día en los medios que hay que comentar que también afecta a nuestra gente, el tema de los principales que andan manga por hombro, señores, los partidos políticos. La Junta ha defendido su acción de limitar el caravaneo y algunas acciones de campañas en medios de comunicación. Las declaraciones la dio Castaños en el día de ayer, vamos a ver exactamente cuáles fueron sus palabras. En la procura de esa libertad, de esa justicia, de esa igualdad, la Junta entendió conveniente y prudente tomar una acción administrativa. Nosotros no hemos dictado todavía ningún reglamento en particular, pero también se ha dicho, de alguna manera alguien ha dicho, que la Junta tuvo una especie de contradicción, y eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque el mismo motivo que tuvo la Junta para no reglamentar la petición de Alianza País en un momento determinado, que es que la campaña electoral no ha comenzado, es el mismo motivo que ha desirrimido para en este caso tomar una acción administrativa suspendiendo los actos de caravanas públicas y de proselitismo en las calles. En otros medios, puntualmente de prensa escrita, ha trascendido que en esas declaraciones que presentó Castaños ayer en el funeral del padre de la vicepresidenta de la República, mencionó también que el acto, como él decía, que emanó la Junta no es un reglamento. Eso es un punto importante porque técnicamente a lo que la Junta tiene derecho es a reglamentar sobre lo cual ha versado la resolución. Entonces quizás habría sido mejor lo del reglamento a pesar del argumento que arguye Castaños en pantalla. Pero también él decía, como les decía, según lo que trascendió a la prensa escrita, que la razón por la que podían limitar eso así es porque no era momento de campaña y que eran los mismos argumentos que para el tema de Alianza País. Pero luego uno se tiene que preguntar si es cierto, ay, que no podía prohibirlo del todo, también decía. Y uno se hace la pregunta, bueno, pero no puede prohibirlo de todo, pero a lo mejor habría estado mejor hecha la resolución si incluyese una fecha. Es decir, si dijese, están prohibidas estas actividades hasta tal fecha, momento en el cual iniciarán las campañas, pero suspender indefinidamente las campañas quizás no era el mejor approach o el mejor acercamiento que podía hacer a este intento de regular las campañas electorales. Eso no quiere decir, señores, que regular las campañas electorales no es idóneo. Es idóneo, de hecho es algo que es necesario en la República Dominicana porque son costosísimas, porque no le hacen bien al devenir normal a nivel nacional, social, político y económico. Lo que tiene que hacerse es que tiene que hacerse bien, porque entonces, reconociendo ellos mismos que tienen una dificultad de implementarlo, va a terminar siendo un solo papel y además un papel que mientras mejor hecho esté, mejor porque de lo contrario perderá legitimidad, sobre todo considerando que sus resoluciones son sujetas a ser presentadas ante el Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales y las actividades políticas no pueden ser ilimitadas de manera indefinida, por eso yo creo que a la Junta le tocará emitir un segundo acta en el que pueda indicar hasta cuándo estas prohibiciones se van a extender y cuándo entonces oficialmente sí iniciaría la campaña. Es un tema pendiente, pero mientras tanto, por lo menos hay normas mínimas sobre la regulación de la campaña en la República Dominicana en lo atinente a lo que tiene potestad reglamentaria según el artículo 212, párrafo 4 de la Constitución, que son los temas relativos a medios de comunicación, el caravaneo en las calles y el acceso equitativo a la prensa y demás. Bueno, y con eso, señores, nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar más de candidaturas y partidos con un tema interesante para el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!